¿Qué tal amigos? Estamos transmitiendo en vivo. ¿De dónde vienen? San Pablo del Monte. San Pablo del Monte es la escala del equipo Arenas. El equipo Arenas. ¿Qué competidores fuertes vienen con ustedes? Un juvenil que ha ganado la vuelta de Oaxaca. Y otro Sub-23 y a Bernardo, colombiano Sebastián Rodas, durmiendo ahorita en el coche. Y los demás, Jacobo Welit y Miguel Welit, del equipo Arenas. A ver, me estás diciendo que los Welit, los hermanos, ¿qué tiempo tienen ya con Arenas y dejaron a Dean? Ya tenían como dos, como tres meses, más o menos. Andan corriendo ya con el equipo Arenas. ¿Quién de ellos fue campeón nacional? ¿Jacobo o Jacobo Welit? ¿Qué tal anda actualmente? Pues creo que sí, anda más o menos bien. El colombiano, bueno, la verdad yo no he tenido la oportunidad de verlo competir. A lo mejor lo he visto, pero no lo he identificado muy bien. ¿Cuál es su nivel? Pues tiene buen nivel, nomás que ahorita hizo, había hecho ya su pretemporada, ya se iba para su país. Pero falló ahí algo en su vuelo, se lo cancelaron. Y se quedó a correr otros días con nosotros, pero pues creo que sí, anda más o menos. ¿Crees que pudiera ser el primer año que veamos un extranjero? Pues esa es la idea, pero a ver, si se puede. Si no, pues en México se queda de todas maneras. Pues sí, ya hemos visto algunos competidores colombianos competir en esta carrera. Este, sabemos que por naturaleza son escaladores. Esta carrera tiene tanto bajada, bueno, mucha bajada. Y también una zona muy fuerte de subidas, si le podemos llamar montañas. Quizás ahí se pueda hacer la diferencia. Él es el colombiano que viene con nosotros. Ah, miren, pues vamos a conocer a... ¿Cómo te llamas, amigo? Sebastián Rodas. Ok, pues les comentaba aquí a tus compañeros que nos gustaría, pues más que nada, a lo mejor ver que por primera vez un extranjero se llevara el primer lugar. ¿Por qué nos gustaría? Porque eso le daría una mayor, este... Prestigio. Un mayor prestigio a esta carrera. Sí. Ya son 60 años que se organiza esta competencia, pues qué mejor que celebrarlos con una victoria de un extranjero y en este caso, si tú fueras el campeón, pues sería algo muy grande. No sé si ya lo has corrido la carrera. Es primera vez, es primera vez. Entonces, entre sí la carrera, pues me dicen que es muy dura porque hay mucho ciclista. Y pues además viene gente que sí le da mucho también. Entonces es difícil, por ejemplo, los dos de los canes, los tres. Y está lo de los DIN. Entonces siempre se hace más complicada la carrera, así por decirlo así. Y pues ya toda la temporada he corrido con ellos, ya sé cómo corren y todo. Entonces hay que esperar cómo salen las cosas también. Porque pues unas veces uno amanece bien. Además hoy es primero de enero y primera vez en mi día que salgo a montar en bicicleta un primero de enero. En Colombia nunca lo hago. Y aquí pues una carrera, pues hay que hacerle con ganas. Ok. ¿Ya has competido en Turismeras? Sí. Este, ¿qué te han platicado de esta carrera? ¿Dónde crees que esté? Bueno, no sé si te han dicho dónde pudiera estar la clave, dónde pudiera hacerse la diferencia. O para ti, ¿cuál es tu fortaleza? O sea, como les comentaba hace rato, esta carrera pues prácticamente tiene dos, tres, tres tramos diferentes. El primero prácticamente es bajada, el de en medio es mucha subida y finalizamos con mucho plano. ¿Dónde crees que estaría tu fortaleza? Ya pues tocaría en el plan y en el sprint, pero pues toca defenderse mucho en el, no sé, me dijeron que la última subida es difícil. Que es muy corta, pero siempre es muy parada. Entonces siempre hay que tratar de defenderse ahí, aguantar y ya esperar al sprint. Entonces eso sería como así lo más difícil. Pero también hay que mirar cómo se va desde aquí, desde la salida. A ver cómo se va portando la gente y todo. ¿Traes algún, pues sí, alguien en la mira a quien seguirle la rueda? También me gustaría saber cuál es tu bicicleta, qué desarrollo traes, qué estrella traes, qué es pro, con qué vienes armado. Pues así que digamos un ciclista así para estar bien con el freno o con el corte. Así que digamos, o ya el, ¿cómo se llama el chucho? Y pues yo ando con 50-18. En el plato traigo 50, en el explore traigo 18. 50-18, pues ahí nada más para saber cómo va a subir este colombiano lo que es la rampa de Tepeji. Es una rampa, la verdad, muy, muy dura. Es corta, pero ahí se quedan, ahí se doblan muchas piernas. Este, pues vemos algo en lo que es la sport, vemos cómo se desarrollan ahí los competidores, pero aquí cambian las cosas en el turismo. Bueno, vimos a Efraín Santos muy fuerte en Costa Rica. A Lalo Corte lo vimos un poco cabizbajo, pero así lo hemos visto en otros años, sí. Y hemos visto que Corte aquí a veces termina, la verdad, doblando a Efraín Santos. Pues un mensaje, bueno, no sé si tuviste el honor de conocer a Carlos López, algún mensaje, pues lamentablemente este año ya no nos acompaña. Algo que le quieras dirigir, pues a él que está en el cielo y al público en general. No, pues a Carlitos, también lo conocí dos años, porque llevo dos años aquí ya corriendo con el Arenas. Y pues siempre era una persona muy, como decir, muy compañera, era de muy compañerismo. Yo siempre me saludaba, parcero, qué onda parcero. Era muy buena persona, eso sí, era muy amable y muy sencillo. Y pues lastimosamente, pues, falleció, pero siempre se le llevaba el recuerdo que era un gran ciclista. Y pues, no, agradecer prácticamente a mi patrocinador siempre, el Arenas, y ya a mis amigos, a Jorge, y al Chivo, y a muchos amigos que tengo aquí en México, que me ayudan y me colaboran cada día. Bueno, pues, te deseamos la mejor de las fuertes y ojalá por primera vez veamos un colombiano. Y como tú lo dijiste, más que nada sea para darle más prestigio a esta carrera y a lo que es el ciclismo turismero. ¿Cuál es tu bici? Todavía está desarmada. Estamos poniendo en orden. Bueno, pues, aquí vemos la bici del colombiano. Por ahí se ven algunas masas Campanolo, ya de las masas antiguas. Lo que es la estrella 50 FCA. Pues, vamos a ver cómo se desarrolla esta máquina ya en la competencia.